Vete por ahí, tú sé que me arranca. Venga. Propiedades de los determinantes. El determinante de una matriz es igual de su transpuesta. ¿Vale? Si una fila es cero, fila, cuando ponga fila voy a poner F o C. Si una fila o columna es cero, el determinante es cero. Si se permutan dos líneas, si se permutan dos filas o columnas, el determinante cambia de signo. Te lo demostraría, pero no hay tiempo. Te pondré un ejemplo. Por ejemplo, si una matriz, si hay dos filas iguales, dos filas o columnas iguales, el determinante es cero. ¿Vale? Si multiplico una fila o columna por un número, el determinante queda multiplicado por ese número. Si dos filas o columnas son proporcionales, el determinante es cero. Porque es igual que si fueran iguales. Multiplica una por un número. ¿Vale? Descomposición de la suma. Si yo tengo... Si yo tengo esto, yo lo puedo descomponer en... A, B, C, D, E, F, G, H, I. Más... A, B, C... Así me gusta. G, H, I... Uy, no, G, H, I no. Perdón. J, K, L. J, K, L. ¿Vale? O sea que si hay algo sumando, lo puedo separarlo. Si hago... Si a una fila o columna le sumo una combinación lineal de las demás... ¿Sabes lo que es una combinación lineal o no? Multiplicar por un número y sumarle más otra fila por otro número. La primera fila por dos más la segunda fila por tres. Bueno. Ahora que no me escucha nadie, una operación elementada por una rubia es, por ejemplo... ¿No es? Pues, claro. ¿La operación elementada qué es? Suma, resta... Multiplicar por un número. Si una fila o columna es combinación lineal de las demás... Si, si, más o menos. Si, si, más o menos. No ha faltado nada. ¿Qué está haciendo? Programa de los barcos. Su determinante es cero. ¿Cuál es lo que está haciendo? ¿Cuál es lo que está haciendo? ¿Cuál es lo que está haciendo? Y esta, el determinante del producto, es el producto de los determinantes. Y queda una del determinante de la inversa. Que me parece que es menos uno partido es determinante. ¡Gracias!